hola qué tal de nuevo amigos de andrisis soy francisco ruiz una vez más y en esta ocasión y aceptando como siempre aceptamos peticiones de los usuarios para realizar nuevos tutoriales que resuelvan sus dudas hoy les voy a explicar cómo personalizar la esfera de nuestro reloj moto 360 bien para ello lo que vamos a necesitar es irnos al play store ya que seguramente mucha gente no sepa ni que existe esta aplicación aunque si tenemos uno de estos relojes seguramente se os haya notificado es instalar la aplicación motorola connect es una aplicación gratuita propiedad de motorola que la podemos descargar de manera gratuita desde el play store de google y con la cual vamos a poder controlar y modificar varios aspectos de nuestros dispositivos motorola en este caso vamos a clicar sobre el dispositivo moto 360 vamos a visitar el bluetooth ya que lo tengo deshabilitado activamos el bluetooth y desde aquí desde la primera opción de apariencias del reloj vamos a poder cambiar la apariencia de nuestro reloj de nuestro moto 360 como veis aquí tengo la interfaz normal de moto 360 si le clicamos aquí aparecerá en primera instancia la interfaz que estamos usando la cual simplemente con clicar vamos a poder cambiar el fondo del mismo como veis aquí lo tenemos en blanco ahora mismo se debe actualizar automáticamente se va a pasar a nuestro reloj y la opción de cambiar la manecilla del segundero como veis aquí si clicó en azul se pone la manecilla azul gris violeta etcétera le damos actualizar y automáticamente pasan los cambios al moto 360 esta la voy a dejar yo en color negro ya que me gusta mucho más actualizamos y ya la tenemos de esta aplicación vamos a cambiar cualquier esfera vamos a poder retocar por ejemplo aquí los colores de esta esfera los dos ciudades que nos dan la hora ya que es el reloj viajero y en cada interfaz vamos a poder hacer lo mismo manipular varios aspectos pero la más interesante de todas es la interfaz que tengo aquí con este desde esta interfaz que el reloj personalizado vamos a poder personalizar por completo nuestro reloj por ejemplo si le damos a seleccionar imagen vamos a poder cambiar la imagen por la que nosotros queramos o incluso seleccionar una imagen de nuestra galería que nos hayamos descargado anteriormente o desde la propia cámara tirar una foto por ejemplo voy aquí a los fondos de pantalla del htc one m7 y vamos a elegir un fondo como por ejemplo este fondo tan llamativo lollipop le damos a aceptar y simplemente ya veis como aquí está el fondo ahora le daríamos actualizar y rápidamente se pasa a nuestro reloj podemos personalizar también el nivel del o sea el fondo del reloj como veis aquí ya cambia directamente y el brillo si lo ponemos en blanco y le vamos a dando más brillo le vamos a dar un tono blanquecino que lo ponemos en negro se nos cambian las manecillas en negro a la parte que el brillo nos va a ir a más a un color más intenso en negro basado en negro a mí me gusta dejarlo en color blanco y darle un poquito de brillo para que parezca que le da la luz por aquí que más podemos hacer desde esta parte de la aplicación de motorbaconec tan interesante pues cambiar por ejemplo si queremos un reloj analógico digital y el estilo de las manecillas vamos a poner este que es el que está seleccionado como veis cambia las manecillas vuelve a cambiar y vuelve a cambiar con esta podemos poner también en modo digital con el reloj en la parte de arriba o el reloj centrado así como si estamos en reloj analógico seleccionar todos los detalles ahora mismo está seleccionar esta que no tiene ninguna marca aquí tendríamos las marcas horarias a modo de puntitos de guiones de números y de números romanos a mí el que más me gusta en este sentido es oeste o este de los puntitos ya que es mucho más elegante también podemos cambiar la manecilla de segundero por el color que más nos interese o más nos pegue con el motivo que estamos configurando si le damos a actualizar como veis se nos pasa el cambio automáticamente volvemos a dar a personalizar y vamos a seleccionar otra imagen en este caso voy a seleccionar esta que queda muy pero que muy guapa y el brillo ya lo tengo bien puesto como manecilla vamos a elegir estas y el motivo queda muy bien con el motivo de fondo de este escudo el color amarillento anaranjado y como veis el cambio es automáticamente es la mejor opción para personalizar tu esfera de manera totalmente personalizada a tu gusto simplemente con la aplicación motorola connect las imágenes que estamos utilizando las podemos bajar directamente de nuestro teléfono móvil a través de nuestro navegador web descargándonos las imágenes o los motivos con los que deseemos decorar nuestro reloj y así bueno ya sabéis motorola connect es una aplicación indispensable para todos los usuarios de un moto 360 60 y 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